Y ahora vamos con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Juan Carlos Ampíe nos presenta La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News con las noticias que nadie más puede reportar. Soy Juan Carlos Ampíe. Según la agencia Bloomberg, Nicaragua tiene 200 ultra ricos. Tenemos muchos más archimillonarios que Costa Rica, El Salvador y Panamá. Esta es una buena noticia solamente si usted es un archimillonario o si es el editor de la revista Hola. Después de tres ediciones ya iban a empezar a repetir los modelos de portada. El comandante Daniel Ortega comenzó el año disipando cualquier duda sobre si la concesión canalera a Wang Yin lo convierte en vendepatria. Lo único que tenía que hacer era photoshopearse una bandera de Nicaragua en una nueva tanda de rótulos. Menos mal que no usaron la foto original. La gasolina ha alcanzado el precio más alto de nuestra historia, 124 córdobas el galón. Menos mal que somos el mejor amigo de un país petrolero. ¿Se imaginan si fuéramos enemigos? En el sistema penitenciario de Chinandega se encontraron 425 churros de marihuana en la celda de un preso. Así, la legalización de la marihuana avanza en secreto en Nicaragua. Mejora eso, Uruguay. El nuevo consulado de Costa Rica en Managua puede atender a 2.000 personas en un día, acercándose un poco más a la capacidad de la vereda que queda en un naranjal a medio kilómetro de Peñas Blancas. ¿Algún día, Costa Rica? ¿Algún día? Edén Pastora dejó de brillar en la lista de los más buscados de Interpol, pero eso no quiere decir que dejará caer la guardia ante Costa Rica. El comandante Cero anuncia un intenso programa de dragado en el río San Juan. No vamos a permitir nunca a los nicaragüenses que nos conviertan el río San Juan en un lodazal. Por supuesto que no. Al que sí vamos a convertir en un lodazal al lago Cocibolca. Pero lo vamos a hacer nosotros. Siguiendo la costumbre, los nicaragüenses celebraron el Año Nuevo quemando un muñeco que representa al Año Viejo. Y para conocer más sobre esta tradición, se encuentra con nosotros el Año Viejo que se fue. Buenas noches, gracias por acompañarnos 2013. Hijo de p***, creyeron que iban a acabar conmigo, pero no pudieron. Ey, 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 cuidado ese lenguaje. No te lo tomes personal, la quema del muñeco del Año Viejo es una típica costumbre nicaragüense. Costumbre, mi p***. ¿Acaso los críos de 1821 cometían esta barbarie? Bueno, no sé, pero lo cierto es que tu tiempo ya pasó. El 2013 se acabó. ¿Estás seguro? Por supuesto. En Navidad me regalaron como 50 calendarios y agendas del 2014. ¿Cuántos partidos políticos dominan el país? Pues, uno. ¿Cuántas veces puede reelegirse el presidente? Las que quiera. ¿El ejército y la policía a quién responden? Al caudillo. ¿Y los grandes empresarios cómo están? Felices de la vida. ¿Entonces? Pero estamos en el 2014. Olvidémonos del Año Viejo. Concentrémonos en las buenas noticias del Año Nuevo. Con el nombramiento de Leopoldo Brenes, Nicaragua ya tiene dos cardenales. Lamentablemente, también tiene varios moretones, huesos rotos y una constitución en respiración artificial. La cantante Lucero canceló su participación en el festival de Viña del Mar ante la ola de críticas que causó la publicación de una foto en la cual posa con una cabra montañesa que acababa de cazar. En honor a la verdad, la cabra sufrió menos que Carole King cuando escuchó el cover que le hizo Lucero a You've Got a Friend. A tu lado iré, a tu lado iré, a tu lado iré, a tu lado iré, tu amiga fiel. De última hora se reporta que Lucero no solo mató a una cabra, también mató a su carrera. De esta manera llegamos al final de esta edición de la última Mirada News con todas las noticias que nadie más reporta porque no las pueden inventar. Buenas noches. Buenas noches.